Iniciaremos con el segundo punto del orden del día, comparecencia del director general de Economía, propuesta de la consejera de Economía, Industria y Empleo, al objeto de informar sobre la ejecución del Fondo de Inversión de Teruel 2016. En primer lugar, darle la bienvenida al director general, don Fernando Lanaspa Santaloria, y también a las personas que le van a acompañar esta tarde. Y, sin más, le daremos la palabra al director general durante un tiempo máximo de diez minutos. Cuando quiera, señor Lanaspa tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho la presidenta, comparezco hoy a solicitud de la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, solicitud que la propia consejera firmó el 7 de marzo de 2018, al objeto de informar, una vez que se había finalizado toda la justificación del Fondo de Inversiones de Teruel de 2016 y enviado a Madrid, que se enviaba a lo largo del mes de marzo de 2018, la consejera creyó conveniente solicitar mi comparecencia, puesto que el Fondo de Inversiones de Teruel está asignada a la dotación a la Dirección General de Economía, pues creyó conveniente solicitar mi comparecencia. Lo que yo les voy a hacer en esta primera intervención es un recorrido sobre cómo se gestó el Fondo del 16 y cómo se fue ejecutando. El Fondo de Inversiones de 2016, podemos cifrar su inicio el 2 de octubre de 2015. Les recuerdo que nosotros entramos en el Gobierno a mitad del año 15, concretamente el que les habla el 21 de julio de 2015. Pues bien, el 2 de octubre de 2015 dirigimos una carta al Director General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, comunicando la intención del Gobierno de Aragón de suscribir el Fondo de Inversiones de Teruel. Esto era el 2 de octubre de 2015. No recibimos contestación hasta el 2 de diciembre de ese mismo año, donde se nos contestó que podíamos enviar el borrador del convenio de 2016 que el Gobierno de Aragón considerara adecuado. Nosotros enviamos el borrador del convenio, modificando algunos puntos que creíamos importantes que podían mejorar el convenio de otros años, y lo remitimos al Ministerio de Madrid. No recibimos, bueno, no es que no recibíamos contestación. El 6 de abril de 2016, cuatro meses después, volví a enviar carta al mismo director general preguntando por el estado de tramitación del borrador del Fondo del 16. El día 14 me contestó diciendo que en breve recibiríamos el borrador revisado por ellos. Dicho borrador se recibió en el Gobierno de Aragón el 22 de abril de 2016 y, a pesar de todo el tiempo transcurrido, el borrador que se nos adjunta no admite ninguna de nuestras sugerencias, que eran, por ejemplo, añadir un año a la ejecución. Ya saben ustedes que el fondo del 16 se ejecuta a lo largo del 16 y del año 17. Nosotros solicitamos que fuera un año más. También solicitamos que la comisión pudiera declarar algún tipo de proyecto estratégico para tener y fijar un periodo de ejecución mayor al de los dos años. Bueno, todas las sugerencias que nosotros pusimos no se tuvieron en cuenta y nos mandaron un borrador de convenio del año 16 exactamente igual al convenio del fondo del 15. Bueno, el 25 de abril, tres días después, evidentemente era la primera vez que nosotros gestionábamos un FITE desde el principio. Entonces, bueno, ya veíamos que se estaba retrasando la firma, la elección de proyectos. Entonces, el día 25, pues respondimos que adelante, que estábamos perdiendo un tiempo precioso y que aceptábamos el borrador tal cual lo habían mandado. El 6 de mayo, volvemos a preguntar por la fecha de firma. El 12 de mayo, por ir aligerando, se nos remite un nuevo borrador y se nos dice que había una confusión entre las dos secretarías de Estado implicadas en la tramitación del convenio del FITE, la de Hacienda y la de Administraciones. Entonces, nos vuelven a mandar un borrador ligeramente distinto al anterior y al día siguiente damos el ok y les decimos que, por favor, que fijen fecha de firma del convenio. El día 1 de junio, el jefe de gabinete de la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón recibe una llamada del Ministerio y nos propone en el día 7 de junio como fecha de firma. Evidentemente, pues el día 7 de junio de 2016 firmamos el convenio y el 22 de junio se celebra la comisión mixta que, como ya saben ustedes, es paritaria, cinco miembros del Estado central y cinco miembros del Gobierno autonómico que asigna los recursos entre los diferentes proyectos planteados. Es decir, la primera carta sale del Gobierno de Aragón el 2 de octubre de 2015 y han de pasar ocho meses hasta que tenemos, más de ocho meses, hasta que tenemos los proyectos seleccionados y con el dinero asignado. Les cuento todo esto porque, claro, luego a la hora de ejecutar el Fondo de Inversiones de Teruel que sea del año 16 que se hace entre el año 16 y 17 ya hemos perdido medio año. Es decir, todo el primer semestre de 2016 lo hemos perdido. Lo hemos perdido entre llamadas, cartas, ir, venir, borrador. ¿De acuerdo? Entonces, es algo de lo que nosotros desde entonces hemos intentado que cada vez se firme antes el fondo porque en estos casos tenía 24 meses pues ya seis se habían perdido. A lo largo del año 16 y del año 17 tuvimos numerosas reuniones tanto de la subcomisión mixta como de la comisión mixta. La subcomisión mixta es un órgano que deriva de la propia comisión mucho más pequeño, más ejecutivo y más rápido y, bueno, sobre los proyectos iniciales se fueron haciendo ligeras modificaciones y al final quedó como les voy a contar a continuación. El Instituto de Aragos de este fomento acabó gestionando esto, bueno, para el que no lo sepa mi dirección o la Dirección General de Economía tiene asignado el Fondo de Inversiones de Teruel presupuestariamente pero desde mi Dirección General no se ejecuta. Simplemente soy un mero transmisor de los fondos a los organismos o departamentos que lo han de ejecutar. lo que sí que me ocupé o me he ocupado desde que estoy en la Dirección General de insistir, vigilar, ser exhaustivo en el control, mandar cartas a todos los órganos ejecutores ¿para qué? Pues con la misión de que todo el mundo fuera consciente de los plazos, de que hay que ejecutar en tiempo, que hay que darse prisa, que es prioritario porque si no es un dinero que no se ejecuta que se pierde, en fin, esa ha sido mi labor en el fondo del 16. Bueno, le resumo un poco. El Instituto Aragonés de Fomento acabó gestionando más de 25 millones y medio de euros de los cuales justificó, según el informe de la interventora, un 91,6% no dejando ningún proyecto sin ejecutar y, bueno, esta diferencia de ese 9% se justifica en algunas bajas en las adjudicaciones de obras y alguna convocatoria que no se agotó en su totalidad. Suelo y Vivienda de Aragón gestionó más de 3.900.000 euros y de los cuales justificó un 90,2%. Lo mismo, aquí son bajas en las adjudicaciones de las obras lo que imposibilitó la ejecución al 100%. Ejecutó todos los proyectos también. Turismo de Aragón gestionó 2.800.000 euros y justificó un 76,5%. El CITA gestionó 600.000 euros y justificó un 90,96%. La Fundación CEFCA gestionó 3,5 millones de euros y justificó un 77,1%. Aquí sí que se quedó un proyecto sin hacer. Es decir, hasta ahora todos habían hecho todos los proyectos asignados, algunos a menor coste del inicialmente presupuestado. Aquí sí que se quedó un proyecto por hacer que es el asfaltado a la carretera que lleva al observatorio. El Instituto Aragón del Agua gestionó más de 2.200.000 euros y justificó más del 87%, 87,12%. El Aeródromo de Teruel gestionó 1.750.000 euros y ejecutó el 100%. La Diputación Provincial de Teruel gestionó 3.730.000 y justificó un 69,7%. Aquí también dejó sin ejecutar un proyecto que es el Plan Asfaltado de Municipios de la Provincia de Teruel y prácticamente en su totalidad el denominado Nuevos Parques de Bomberos Provinciales. Y ahora los departamentos. Los departamentos también tenían alguna asignación de proyectos del FITE 16. Los departamentos tenían una dificultad añadida que aquí sí que habría que alabar la gestión que se llevó a cabo puesto que los departamentos del Gobierno de Aragón no pueden incorporar crédito del año 16 al 17 por lo tanto no les quedaba otro remedio que todos los proyectos los tenían que ejecutar esto sí antes de finales del 16 no disponían del año 17. El departamento de Presidencia gestionó más de 8.900.000 euros y justificó prácticamente un 86 por ciento el departamento de vertebración del territorio movilidad y vivienda gestionó 300.000 euros de los que ejecutó un 84 por ciento el de desarrollo rural y sostenibilidad 4.660.000 euros un 80 por ciento acabó justificando el departamento de ciudadanía y derechos sociales gestionó 975.000 euros justificó el 100 por cien y el departamento de educación cultura y deporte gestionó un millón justificó 655.000 euros en obras en colegios el 65,2 por ciento en resumen el fondo de inversiones del año 16 tenía una dotación de 60 millones y se acabaron justificando más de 51 millones 969.000 euros prácticamente un 87 por ciento quiero hacer aquí un inciso el mecanismo de justificación del fondo de inversiones de Teruel fue modificado en el año 13 antes del año 13 cada fondo de inversiones el del 12 el del 11 el del 10 no tenían establecido en el convenio una fecha de finalización una fecha de justificación final a partir del año 13 cada uno tenía que ser justificado a finales del año siguiente el fondo del 13 a finales del 14 el del 14 a finales del 15 y así sucesivamente eso conseguimos en el convenio del 16 no nos aceptaron el cambio en el convenio del 17 sí como todos ustedes ya sabrán el FITE del 17 tiene para ejecutar el año 17 el 18 y el año 19 por tanto sólo podemos comparar la ejecución del fondo de inversiones de Teruel ese prácticamente 87% con las ejecuciones de los años 13, 14 y 15 que son fondos que se rigieron por el mismo sistema entre estos tres tenían por así decirlo fecha de caducidad en media en media se ejecutaron un 77% es decir el fondo del año 16 consiguió prácticamente 10 puntos más de ejecución que los otros tres fondos anteriores como les digo la tarea fue ingente en una comparecencia que estuve por otro tema le dije a la diputada Luquin que el FITE me quitaba muchas horas de sueño y me la sigue quitando no sé si lo recordará entonces les aseguro que se ha llevado un seguimiento exhaustivo exhaustivo de todos los órganos ejecutores con cartas prácticamente mensuales para ver cómo iba la ejecución del fondo del 16 y lo que se ha conseguido es una ejecución bastante alta un 87% de ejecución yo la considero muy alta tengan en cuenta que pues hay muchas bajas en las adjudicaciones de obra y al solo tener seis meses perdidos por el inicio y solo un año más de ejecución se reprogramó todo aquello que fue posible que no fue mucho ¿por qué? pues evidentemente todas estas fondos liberados estos ocho millones que no se pudieron ejecutar fueron liberados por los órganos ejecutores en torno a noviembre del año 17 evidentemente no cabía ya una reprogramación posible cuando el gasto tenía que estar hecho antes del 15 de diciembre del 17 no merecía la pena bueno no merecía la pena es que era imposible reprogramar adjudicar e iniciar nuevos proyectos que no se hubieran ejecutado por lo tanto en resumen el fondo del año 16 consiguió una ejecución bastante alta de un 87% y se ejecutaron todos los proyectos que fueron a los que se les asignó cantidad monetaria excepto dos ¿de acuerdo? por lo tanto consideramos que nos sentimos satisfechos de el proceso que fue o la ejecución y como se fue desarrolló el fondo de inversiones del año 16 nada más muchas gracias señor Lanaspa a continuación disponen de 5 minutos todos los grupos grupo parlamentario mixto señora Luquin tiene la palabra gracias presidenta buenas tardes señor Lanaspa efectivamente usted me dijo que el FITE le quitaba muchas horas de sueño y después del informe de la cámara de cuentas imagino que al gobierno de Aragón también le quitará el sueño usted hoy viene a explicar es verdad el grado de ejecución del fondo de inversiones de Teruel el 87% bien mejor que los anteriores sí claro pero usted sabe que el debate no es que usted haya ejecutado el fondo de inversiones de Teruel 10 puntos más sino es para qué estamos utilizando el fondo de inversiones de Teruel y si realmente está cumpliendo los objetivos para los que realmente el fondo de inversiones de Teruel se firma y ahí es donde tenemos el debate y a usted le toca ser el padre regañón por decirlo de alguna manera o la madre regañona en la que va diciéndoles a los organismos que se den prisa y le recuerda los plazos entiendo yo que usted no entra en el fondo de los fondos valga la redundancia exactamente para que se están dedicando esos fondos de inversiones de Teruel porque claro usted me dice bien seguro que tiene más información me dice el Instituto Aragón de Fomento 25 millones del fondo de inversiones de Teruel ejecutó y ejecutó el 91,6% y le digo yo ahí está por ejemplo Motorland que tiene 9 millones de euros dentro y eso ya se dice que es una inversión o en dónde está hombre yo me gustaría que por lo menos además de saber el grado de ejecución cuáles han sido los proyectos y los programas y lo digo porque el informe de la cámara de cuentas creo que es un informe contundente y que la foto fija que pone encima de la mesa no es una foto demasiado alagüeña porque deja claro entre otras cosas que no corrige ni las brechas de infraestructuras no corrige desde luego ni la apuesta de la vertebración y desde luego en estos momentos en muchos casos el fondo de inversiones de Teruel está sustituyendo o bien a inversiones ordinarias o bien se está dedicando para una serie de cuestiones que no tienen nada que ver precisamente con los objetivos con los que se marca el fondo de inversiones de Teruel y es el problema que tenemos evidentemente el punto burocrático y de gestión que usted ha puesto encima de la mesa y lo compartimos y llevamos denunciándolo desde hace muchísimo tiempo es imposible que un fondo que se empieza a exigir en octubre del 2015 se pueda empezar a ejecutar habiendo pasado seis meses del año 2016 y en un momento concreto después del año 2013 que además el margen que había para ejecutarlos hacía inviable desde el punto de vista técnico incluso que esos fondos de inversión de Teruel se pudieran ejecutar vamos a cambiar toda esa parte evidentemente en esa comisión mixta en la que yo creo que hay un grado de responsabilidad por parte del gobierno de Aragón y un grado de responsabilidad máxima por parte del gobierno de España que dilata la firma de unos fondos pero que luego además siga cortando los plazos pero eso es una cuestión que creo que es la fácil de abordar dentro de los fondos de inversión de Teruel porque al final y espero que con el nuevo cambio de gobierno haya una mayor sensibilidad por parte del gobierno del señor Sánchez y no vayamos a estar sufriendo como esa letanía persiguiendo al gobierno del señor Mariano Rajoy para que pudiéramos firmar en tiempo y en forma los fondos de inversión de Teruel entiendo ahora ya que habrá una sensibilidad especial por parte del gobierno del señor Pedro Sánchez y esa letanía permítame la expresión nos la podamos ahorrar pero eso por decirlo de alguna manera es la forma lo más importante y lo que es más complicado y donde yo quiero que haya una apuesta clara por parte del gobierno es que se necesita dar una vuelta radical a cómo se están entendiendo los fondos de inversión de Teruel y cómo se utilizan y para qué se utilizan y yo no sé aquí sinceramente si usted como director general de economía, industria y empleo tiene algún tipo de función entiendo que no a usted le dan los 60 millones de euros a su dirección general que le incrementa mucho el presupuesto y conforme lo llega lo que usted hace es repartirlo por los diferentes organismos y como digo hace usted luego del señor Antipático recordándoles a todos los departamentos y a todos los organismos que tienen que presentar los proyectos en tiempo y en forma y que se tienen que cumplir unos plazos pero claro entiendo que las cuestiones para las que se ha dedicado el fondo de inversiones de Teruel hasta la fecha no lo dice Izquierda Unida aunque lo llevamos denunciando hace muchísimo tiempo no son por los objetivos que realmente el fondo de inversiones de Teruel tiene sentido y para que no haya ningún tipo de duda Izquierda Unida defiende los fondos de inversiones de Teruel hace 25 años y ahora lo que no defendemos es la gestión de los mismos y desde luego la fórmula que se ha utilizado y para que se han utilizado muchas veces esos fondos de inversión de Teruel y yo creo que señor Lanaspa que ustedes hayan ejecutado un 87% pues mejor noticia que un 77% aún y todo han dejado 9 millones de euros sin ejecutar pero claro también le puedo decir que si los 9 millones de euros que dejan sin ejecutar es para pagar el canon de Motorland a Izquierda Unida más o menos le da igual si los 9 millones de euros que ustedes dejan de ejecutar son para infraestructuras fundamentales para carreteras o para hacer una apuesta clara por empresas para por ejemplo se puedan asentar por las cuencas mineras pues nos parece peor porque esto ya no es una cuestión también de la cantidad cuantitativamente sino de la calidad y de los proyectos y en eso como digo entiendo yo señor Lanaspa que no le corresponde a usted el llevar ese trabajo y elaborarlo pero también entiendo que el Departamento de Economía algún tipo de obligación tiene además de recibir ese presupuesto para poder garantizar que efectivamente el fondo de inversión Ereteruel es eso el fondo de inversión Ereteruel y no una alternativa a las inversiones ordinarias para Eteruel y menos para tapar agujeros de determinados macroproyectos que son deficitarios per se pese a que cuando se inauguraron se dijeron que se iban a subvencionar y que se iban a poder autofinanciar y como decía el otro día cuando le hice la pregunta al señor presidente al señor Lambán el FITE por resumir tiene que ser más Tecnopark y menos Motorland independientemente que usted ejecute el 87% o el 97% Izquierda Unida prefiere que ejecuten el 87% haciendo apuestas estratégicas por el Tecnopark que sea un 92% con apuestas estratégicas como Motorland que ni generan empleo ni vertebran territorio y de luego no combaten la despoblación Muchas gracias Muchas gracias señora Luquín Grupo Parlamentario de Ciudadanos señor Domínguez Muchas gracias señora presidenta y bienvenido señor Banaspa pues de todas las maneras claro usted lo tengo yo aquí y a usted pues es el que le va a tocar lo que le voy a contar pues ahora mismo y le puedo decir una cosa su departamento ha conseguido que Izquierda Unida y Ciudadanos que estamos en las antípodas pueda suscribir el discurso de Izquierda Unida casi en su totalidad así que imagínese como se están haciendo las cosas mire tengo que reconocer una cosa que sería de Teruel sin el fondo de inversiones de Teruel desde luego que sería porque el gobierno de Aragón todos los gobiernos de Aragón sucesivamente se han encargado en no dar ni un duro de presupuesto ordinario y eso es una pena tenemos que vivir del FITE y de cómo se reparte el FITE ya le digo lo primero que quiero que quede claro el FITE es el alma y la vida de Teruel el alma y la vida de Teruel lo que se tiene que hacer es un reparto justo y desde luego dentro de ese reparto usted sabrá muy bien que es un principio de solidaridad interterritorial en proyectos de inversión y hay tres puntos bien claves que son que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y riqueza que sean generadores de empleo y que fijen población usted cree que los 4 millones y este año los 7 millones que se dan a inversiones de los pueblos para aceras y tuberías es del fondo de inversiones de Teruel señor Lanaspa usted cree que ese dinero se tiene que emplear en todo eso esos son planes provinciales de la diputación y quien se tiene que encargar es la diputación y menos convenios de la diputación y más dinero a los municipios y no tiene que venir el fondo de inversiones de Teruel para todo eso usted ve normal señor Lanaspa que se hagan proyectos como pueda ser la acua calamocha que suelten allí un millón y medio de euros para que no sirve absolutamente para nada usted ve bien señor Lanaspa que haya más de 20 millones de euros que se han perdido del fondo de inversiones de Teruel eso es una vergüenza y para cualquier gobierno que esté gestionando en este caso el partido de Aragonés el partido socialista el partido popular es una vergüenza una vergüenza lo que ha ocurrido con ese reparto no puede ser no puede ser que llegue y se le den 80.000 euros a un pueblo para poner una tubería que va a la nave del alcalde eso se ha hecho con el FITE sí no lo digo yo lo ha dicho el consejero de presidencia ¿me entiende? no puede ser esas cosas no pueden ser yo mire en este informe del 2016 sobre el FITE soy de Teruel nacido en Teruel y vivido en Teruel hasta ahora se me queda la cara de vergüenza con este informe se me queda la cara de vergüenza es que no se deja un organismo ni medio ya le digo usted es un gestor usted es un director general y usted le quita muchísimas horas de sueño a mí me quita horas de vida porque vivo en un pueblo de 30 habitantes y en el año 93 tenía 100 habitantes y ahora tiene 30 habitantes es que vamos perdiendo población es que ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? yo creo creo que se puede distribuir mucho mejor hice una pregunta a la consejera a la consejera de Economía y le hice una pregunta bien clara porque es que desde luego todos los partidos que han estado gestionándolo dejan muchísimo que desear y le hice una pregunta y le dije a la señora a la señora Gastón ¿piensa el gobierno de Aragón instar a las corporaciones a incorporar a instar a las incorporaciones de la subcomisión del FITE a los representantes de agentes económicos sociales de la provincia de Teruel? me dijo que era imposible era inviable oiga se han cambiado criterios del FITE a la hora en vez de ser anuales son plurianuales y ha habido determinados cambios ¿por qué no pueden entrar los agentes sociales y los agentes empresariales que son los que realmente nos han presentado un documento a todos los partidos políticos a todos los partidos políticos con las necesidades que tiene Teruel? desde luego que se han hecho grandes proyectos y han funcionado bien algunos han funcionado bien hay algunos que son hasta incluso rentables y se les sigue inyectando dinero vamos a ver vamos a generar más riqueza vamos a generar más riqueza y donde realmente se tenga que generar porque hay un desfase entre unas determinadas comarcas y otras tremendo señor Lanaspa ha habido comarcas que han recibido inversiones y hay otras comarcas como el Giloca o como Maestralgo que no han recibido un duro y desde luego proyectos y proyectos y proyectos que realmente se han quedado en la estacada ya le digo que yo estoy haciendo esta intervención y no va contra usted directamente va contra la gestión que se ha hecho con el FITE y lo que no puede ser es como dice la señora Luquín que esto se malinterprete como que estamos criticando el FITE es necesario en Teruel que no ha dado los frutos adecuados relativamente relativamente ha dado en algunas zonas ha dado los frutos adecuados pero en otras como no había inversión no ha dado los frutos adecuados a lo cual nos quedamos en esa línea fija que donde sube en un lado baja en otro y nos quedamos igual que estábamos en el año 93 no puede ser y luego a ver si concienciamos que este dinero se invierta como Dios manda como Dios manda porque como no viene un duro del gobierno del gobierno de Aragón pues tendremos que buscar esas soluciones yo ya le digo a usted le quita el sueño y a mí la vida pero una cosa está clara y lo digo con conocimiento de causa un informe como estos de la cámara de cuentas señora Naspa esto es un bofetón a todos a todos los partidos que han gestionado el FITE que por cierto siempre han hecho de manera partidaria y para votos y nunca han mirado en los ciudadanos de Teruel muchas gracias muchas gracias señor Domínguez grupo parlamentario de Aragonés señor Guerrero tiene la palabra si muchísimas gracias bueno yo simplemente suscribo lo que ha dicho el portavoz anterior de que sería de Teruel sin el FITE y yo creo que es lo que compartimos todos y es lo que tenemos que intentar implementar hay cosas que se habrán podido hacer mejor otras peor pero la verdad es que la idea de que exista el FITE ha sido gracias a algunos partidos y en ese sentido nosotros nos sentimos orgullosos nosotros creemos que se puede hacer mucho mejor mucho peor pero la pregunta está ahí ¿qué sería de Teruel sin el FITE? en ese sentido nosotros creemos que lo que hay que hacer es seguir luchando por implementar de la mejor manera el FITE porque genera riqueza genera empleo y además es un arma importante para luchar contra la despoblación en ese sentido para cambiar para optimizar para mejorar existe la comisión mixta ¿sabe usted si existe algún tipo de avance o van a ustedes a plantear algún tipo de avance en la comisión mixta en ese sentido? nosotros comentábamos de que era importante ya en 2014 en 2015 con la pérdida de algún dinero nosotros comentábamos de que era importante el tema de la agilidad compartimos perfectamente el planteamiento que usted comentaba pero claro también usted nos ha dicho que por un lado hay algunas partidas que dependen de otros departamentos usted es un mero transmisor ¿van ustedes a seguir mejorando y optimizando esa agilidad? porque claro nosotros valoramos de buena tinta su papel pero como usted bien ha dicho usted simplemente se encarga como decía de intentar agilizar y de mandar cartas y lo digo en el buen sentido ¿van ustedes a optimizar esas acciones para seguir teniendo agilidad en el CITE? nosotros en ese sentido también lo que queremos es que el CITE siga siendo una herramienta importante que se siga implementando con fuerza que el gobierno de Aragón apueste con el gobierno de España con potencia y que se siga implementando de forma importante hay cosas que para Teruel han funcionado muy bien otras han funcionado bien y otras se podrían mejorar lo que hay que hacer es simplemente optimizar y seguir mejorando en ese tipo de gestión como usted comentaba además entre que ustedes empezaron a gestionar ese FITE en octubre hasta que se empezó a firmar prácticamente fueron ocho meses ustedes plantean algún tipo de acción importante para reducir con el gobierno de España actual esos ocho meses en cualquier tipo de acción porque como todos sabemos por los tiempos de la administración son complicados son complejos le pongo un caso el alcalde de mi pueblo mandó una carta al señor Lambán por el área logística de incambio se montaron la litera lleva cinco meses y todavía no ha contestado a la carta como puede entender pues imaginamos que los tiempos son complejos pero ¿qué van a hacer ustedes para intentar de alguna manera optimizar esos tiempos y simplemente acabar comentando y diciendo que creemos que el FITE es una herramienta vital para Teruel porque genera empleo genera riqueza y lucha contra la despoblación todos nos tenemos que sentir orgullosos de que exista el FITE y si hay algo que se puede mejorar por lo que tiene que hacer el Gobierno de Aragón es gestionar y mejorarlo muchas gracias Muchas gracias señor Guerrero Grupo Parlamentario Podemos señor Vicente tiene la palabra Gracias presidenta y bienvenido señor Lanaspa he podido comprobar muy a muy pesar que usted no es de aquellos que se ponen la tirita antes que la herida porque venir aquí a hablar de la ejecución del FITE de 2016 y no mencionar ni una sola vez el informe de la Cámara de Cuentas era a mi ver poco probable pero así ha sido ha sido usted capaz pero ya que no ha sido usted el que lo ha hecho déjeme hacer un breve resumen porque yo creo que es bastante ilustrativo una de las primeras conclusiones es que constata lo cual no es muy difícil que no ha conseguido su objetivo fundamental que era frenar la despoblación así como también dice que aunque efectivamente seguimos teniendo en la provincia de Teruel un nivel de desempleo ligeramente por debajo de la media española también reconoce que efectivamente es porque en Teruel ese nivel se suele aliviar bastante rápidamente vía emigración lo cual no deja de ser sino un perjuicio para nuestro primer objetivo que es frenar la despoblación también dice algo que nos interesaría decir un poco más alto y es que el alcance del fondo ya de por sí así en términos generales es bastante limitado un 1,5% del PIB que habría que replantear si es suficiente y si compensa realmente su exclusión del Fondo de Compensación Interritorial pero vamos a la materia un poco más en concreto de lo que nos podría interesar y comparto lo que se ha dicho ya aquí que quizá usted incluso pueda compartir lo que podamos decir aquí hoy que no es responsable mismo que aquí hay muchos partidos involucrados y también tiene su parte por supuesto Madrid pero le toca escuchar sobre todo porque en algún momento esperamos que sea usted partidario de solucionarlo dice cuestionable selección de proyectos en materias poco relacionadas con la inversión especialmente en ampliaciones de capital para compensar pérdidas y aquí me alegro de que no se haya quedado como un elefante totalmente presente el hecho de que estemos constantemente insuflando dinero Motorland y sin saber exactamente en qué medida eso está repercutiendo en igualdad en el territorio incluso también se cuestiona el uso de fondos para gasto corriente ojo ahí un fondo extraordinario que se está gastando en gasto corriente complejidad e ineficacia de la gestión dificultad en la fiscalización por deficiencias en el sistema contable que es a mi parecer una de las cosas más graves que puede decir el informe falta de compromisos plurinales exactamente igual que nos ha dicho usted pero incluso va más allá porque no se quedaría en simplemente un año más para ejecutar todo esto nos aboca efectivamente pues a proyectos de pequeño alcance porque no se puede gestionar grandes grandes inversiones y sobre todo a tener fondos no gastados porque usted dice que efectivamente hemos tenido un nivel ligeramente superior a la de otros años pero explica usted en el territorio que ese dinero no ha podido utilizarse que yo puedo comprender los motivos pero ya le digo que no parece muy verosímil desde el territorio y relacionado con esto viene a decir que efectivamente vamos a tener que devolver casi 20 millones por inejecución también mencionaría yo en concreto el caso de Sumateruel una herramienta de apoyo financiero a iniciativas económicas que cuenta con un 40% de morosidad que obviamente pues nos hace cuestionar hasta qué punto se ha gestionado sabiamente esa parte del fondo y una de las cosas que a mí más me interesa destacar es que no hay ningún tipo de indicador asociado al fondo de inversiones de Teruel que nos permita verificar el éxito o no de una inversión si se están cumpliendo sus objetivos o si ese tipo de inversiones está ayudando a pues a la generación de riqueza todo esto pues refuerza un poco el diagnóstico que nosotros desde el principio de esta legislatura ven nos diciendo en Podemos Aragón y es que el FITES estaba demostrando ineficaz no sólo por los problemas de tramitación y la burocracia que hace que perdamos fondos sino que estaba impidiendo o no llevaba a cabo una utilización estratégica que ya se ha mencionado de estos fondos y su dilapidación en el mantenimiento de pues megaproyectos que es lo que en su momento se puso de moda en los que no se sabe muy bien si esa repercusión se está trasladando al territorio en igual medida o si nos daría igual repartir el dinero por el territorio casi por las puertas de las casas no la verdad es que no lo sabemos y yo le pregunto ante este informe aparte de todo lo que se ha podido mejor para el año 2017 y subsiguientes en los diferentes convenios ¿qué línea se lleva señor Lanás para intentar mejorar el FITE? desde nuestro grupo ya le podemos volver a compartir lo que siempre hemos dicho y ofrecerle nuestro apoyo en ese sentido el FITE tiene que dejar de ser lo que es actualmente y en buena medida como ya ha dicho algún portavoz una lluvia de millones en manos de los partidos que se utiliza muy a menudo y muy a nuestro pesar de forma bastante electoralista y debe convertirse en una herramienta para implementar pues eso estrategias pues en el desarrollo a largo plazo de la provincia con proyectos que vayan más allá de lo que se puede hacer a año y medio o incluso a medio año con fondos suficientes y con objetivos claros y una pues eso fiscalización mejor de los mismos por eso pues la la propuesta es muy clara que se dotó el fondo de un programa plurianual como usted ha dicho pero incluso iríamos más allá con objetivos que estén centrados en una estrategia concreta que vuelque todos sus recursos en la misma dirección que permita pues una gestión mucho más eficaz y una ejecución mayor que no nos haga pues perder fondos que parece lo más obvio pondré un ejemplo muy claro porque se hagan una idea de cómo sería nuestro modelo si hoy por hoy ya sabemos que uno de los mayores desafíos que va a tener la provincia que se va a tener que enfrentar es el cierre a medio plazo de la central térmica y el fin del carbón por qué no utilizar el FITE para empezar a generar alternativas ya ayudando a esa transición que se tiene que gestionar y si sabemos que una de las soluciones que se está aportando y ya voy acabando señora presidenta es efectivamente apostar por el terreno de las nuevas energías renovables por qué no poner como un objetivo a lo largo de varios años el desarrollo de un polo en las comarcas mineras con energías renovables que no solo se queda en la generación sino también en el desarrollo de las infraestructuras de evacuación que hoy sabemos que son insuficientes en desarrollo de componentes en investigación etcétera que yo me creo que sería mucho más mucho más eficaz que lo que se hacemos actualmente que es trocear en pequeños lotes el fondo y que cada uno acabe haciendo prácticamente la guerra por su cuenta sin remar todos en la misma dirección concluyo señor Llamas diciendo que esto obviamente tendría que ir acompañado como no podría ser de un compromiso tanto del gobierno de Aragón como del gobierno estatal a que desbordase el FITE y que se comprometiese a que efectivamente los niveles de inversión no extraordinarios sino ordinarios se mantuviesen unos niveles fijos para que efectivamente el fondo de inversiones de Teruel no acabe siendo lo que ha estado ocurriendo actualmente que es que viene a suplir aquellas faltas que no se consiguen hacer con los fondos ordinarios muchas gracias y gracias señora presidenta muchas gracias señor Vicente grupo parlamentario socialista señora Vicente tiene la palabra gracias presidenta buenas tardes en nombre del grupo parlamentario socialista le damos la bienvenida al señor director general de economía al señor Lanaspa a esta comisión hoy viene usted por petición de la consejera a comparecer para informar sobre la ejecución del fondo de inversiones de Teruel del año 2016 fondo el de esta anualidad como usted ya ha comentado que es el primero que se firma y se ejecuta en esta legislatura con el actual gobierno de Aragón y hablar del fondo de inversiones es hablar de oportunidades de llevar adelante proyectos estratégicos que permitan el desarrollo de nuestra provincia en su conjunto un fondo que también quiero recordar que gracias a gobiernos socialistas en el año 2007 se duplicó el compromiso presupuestario pasando de 30 a 60 millones anuales a los proyectos estratégicos y singulares que se han podido realizar hoy aquí creo que no los he oído yo sí que los voy a nombrar Dinópolis Ciudad del Motor con su parque tecnológico Observatorio Astrofísico de Jabalambre Aeropuerto de Teruel Estaciones de Esquí bueno pues a todos estos proyectos estratégicos se une el apoyo a iniciativas empresariales fundamentalmente en ámbitos industrial agroalimentario y turístico a infraestructuras que permitan implantación de empresas apuesta en valor del patrimonio cultural ambiental y social a infraestructuras municipales a infraestructuras de transportes y comunicaciones con respecto a la información que nos ha trasladado en cuanto a la firma del plan de este año 2016 decirle que nos parece que han sido demasiado los retrasos desde el mes de octubre de 2015 en el que iniciaron los contactos con el Ministerio de Hacienda hasta el mes de junio cuando se firma el plan de sanualidad demasiado tiempo de espera y demasiado tiempo perdido para la ejecución de proyectos ya que solamente se dispone de dos años perder seis meses para la firma es como he dicho demasiado tiempo perdido y como también ha comentado no se tuvieron en cuenta modificaciones que plantearon en cuanto a plazos de ejecución y se mantuvieron como los últimos años algo que sin duda dificulta la ejecución de determinados proyectos que necesitarían plazos mayores disponiendo únicamente de dos ni siquiera de dos y en cuanto a ejecución de distintos departamentos que han gestionado los fondos no repetiré usted ha dado los datos nos ha ofrecido los datos pero sí que decir que ese 87% superior en 10 puntos con respecto a anualidades anteriores con la misma periodicidad de ejecución de este plan bueno pues nos parece que es un incremento importante y nos consta que su dirección general ha tenido que realizar un seguimiento continuo para que así fuera en gran medida usted también lo ha dicho que el descenso de esas ejecuciones ha sido debido a las bajas a la hora de adjudicar los distintos proyectos pero sabemos que su departamento y el propio gobierno de Aragón no le parece suficiente y siguen trabajando con distintas medidas para que se pueda ejecutar la totalidad de los fondos y una de estas medidas fue el decreto ley 5 barra 2017 que permite que una vez aprobados los proyectos por la comisión de seguimiento del plan el gobierno pueda transferir anticipadamente la totalidad de los fondos asignados muy importante la anualidad del año 2017 porque si este año estamos hablando que se firmó en junio en el año 2017 tenemos que decir que se firmó el día 20 de septiembre o sea todavía con más retraso hoy aquí parte varios grupos han hablado han hecho referencia al informe de la cámara de cuentas ciudadanos por ejemplo para nada compartimos desde nuestro grupo esa desconfianza total y esos prejuicios señor domínguez para nada se nota que ustedes no han gobernado y se nota porque no lo entiendo que no tienen concejales ni alcaldes por todo el territorio que también valoran la pequeña cantidad que dentro del fondo de inversiones se destina a pequeñas infraestructuras municipales que también también apoyan el empleo en el territorio y el mantenimiento de las empresas en nuestros municipios la propia cámara de cuentas habla de deficiencias y habla de la demora en la firma de los convenios como aquí también se ha dicho por parte del director general habla y da una recomendación y es que la tramitación anual debería realizarse de forma más ágil y flexible que los convenios deberían formalizarse al inicio de cada ejercicio eso también lo dice el informe de la cámara de cuentas o también habla de la ausencia de compromisos plurianuales que también el director general nos los ha explicado algo muy importante que impide en numerosas ocasiones acometer inversiones de mayor envergadura y también recomienda esa planificación con un horizonte temporal amplio mediante convenios de carácter plurianual para acometer proyectos de mayor envergadura estos son recomendaciones de la cámara de cuentas en este informe y también dice la cámara de cuentas es cierto que hay inversiones en un porcentaje que no tienen la naturaleza de inversiones pero la misma cámara de cuentas dice sin perjuicio de que contribuyan a mejorar la renta y riqueza de la provincia de Teruel eso lo dice el informe de la cámara y el propio presidente Lambán la señora Luquin lo ha dicho la diputada Luquin contestó a su pregunta y el presidente lo dijo muy claro las recomendaciones de la cámara de cuentas como no puede ser de otra forma se han estudiado con detenimiento las compartimos en general y las trasladaremos a ese ámbito donde se tiene que decidir la gestión del FITE que es el ámbito de la comisión mista entre el gobierno de Aragón y el Estado igualmente se refirió el presidente que el actual gobierno ha tratado de avanzar desde el principio en dos cuestiones concretas una en ese seguimiento exhaustivo de la ejecución de los diferentes órganos de los fondos asignados y hoy aquí hemos tenido buena respuesta y otro también en la transparencia en la asignación de recursos se está elevando el porcentaje de una manera considerable de aquellos recursos que van por concurrencia competitiva nada más señor Lanaspa gracias por las explicaciones gracias por la voluntad del departamento de economía de mejorar la gestión y ejecución de estos fondos que sí desde el grupo parlamentario socialista creemos muy necesarios para la provincia de Teruel muchas gracias señora Vicente grupo parlamentario popular señor Oliván tiene la palabra gracias presidenta director general bienvenido a una comparecencia que obviamente estaba claro que no se iba a desarrollar en relación con lo que usted venía a contar y era previsible después del informe de la cámara de cuentas aquí abrí hay dos planteamientos bien claros que se han podido observar la de aquellos que no han gobernado no han gestionado el FITE pero cuyos pueblos sí que se han beneficiado de estos fondos y la de otros entre los que nos incluimos que en diferentes etapas hemos gestionado estos fondos hay que decir señor Domínguez que algunos de los que hay aquí por ejemplo ustedes cuyos líderes nacionales han dejado muy clara cuál es su visión sobre el medio rural español y la España interior seguramente no hubieran negociado para introducir el mecanismo singular del FITE de Teruel en el año 90 cuando se aprobó el fondo de conversación intertraditorial que dejaba Aragón fuera seguramente no lo hubieran hecho y de ese error entre comillas de esa gestión realizada en esos momentos por los amogueses que defendían los intereses de toda nuestra comunidad autónoma y en concreto de Teruel vienen veintantos años de gestión de unos recursos sin los cuales y se ha dicho varias veces había que saber cómo estaría la provincia de Teruel y no estoy diciendo con eso que haya significado un cambio fundamental en la provincia de Teruel porque el impacto también se ha comentado es lógico en términos cuantitativos es 1,5% del PIB pero quitémoslo y quitémos los efectos directos e indirectos de esos recursos de esos mil y pico millones de euros en la economía turrense en estos 20 años a ver cómo estaría ahora la provincia de Teruel se ha hablado de que no ha resuelto el problema fundamental de la provincia de Teruel que no es exclusivo por cierto de esta provincia también es un problema de una buena parte de la provincia de Taragoza y de una buena parte de la provincia de Huesca que es el problema de despoblación tiene otras connotaciones y otras razones que no se solucionan además como está más que demostrado exclusivamente con recursos económicos pero vuelvo a hacer la pregunta ¿cómo estaría Teruel en términos de despoblación sin los mil millones del FIT? y por cierto aquí se han contado muchas cosas del informe de la Cámara de Cuentas pero no se ha dicho una cosa dice la Cámara de Cuentas y ahí todos tenemos culpa que se deberían haber utilizado los recursos para solucionar los problemas derivados del envejecimiento de la dispersión y de la escasa población ¿cómo se ha hecho en las comunidades que se han beneficiado del Fondo de Compensación Interterritorial y en concreto nombra la sanidad y la educación se ha dedicado solamente el 1% de total del presupuesto del FIT de todos estos años a educación y cero a sanidad en el sentido de que estos recursos deberían de servir para solucionar los problemas derivados del acceso de los servicios públicos a un territorio tan despoblado tan disperso y tan envejecido eso lo dice el informe de la Cámara de Cuentas con que tomemos nota lo digo por lo de utilizar recursos del FIT para cosas que tiene que hacer la Administración también dice la Cámara de Cuentas que se va a aplicar el FIT para eso también lo dice y no se ha nombrado y creo que es un matiz importante más cuestiones aquí parece parece que nos olvidamos parece que nos olvidamos que los los proyectos alguien los propone y ese alguien que los propone entiende que es un proyecto interesante bueno adecuado beneficioso para su pueblo para su asociación para su empresa para su comarca supongo y hay que entender que los que forman parte de la Comisión de Seguimiento la Comisión Mixta Gobierno Central Gobierno de Aragón tienen unos criterios que por lo menos incluyen el sentido común incluyen el sentido común pero repito los proyectos no se los inventan los que están en la Comisión vienen propuestos por entidades que buscan el beneficio de cada entidad o de cada municipio o de cada empresa particular eso lo estamos olvidando luego obviamente no hay para todos me parece que en la última convocatoria se presentaron ciento ciento y pico proyectos de los que solamente se han podido aprobar cincuenta y tantos y de ciento cincuenta millones previstos solamente al final cincuenta y cinco han sido los que se han podido ejecutar eso es obvio que sea así porque hay que priorizar y respecto a los grandes proyectos aquí nos olvidamos de una cosa yo no soy de Teruel pero hablo mucho con gente de Teruel no ahora de hace tiempo hace tiempo yo de FIT seguramente hablé mucho antes que muchos de ustedes con la gente de Teruel y hablas con políticos de Teruel hablas con agentes sociales de Teruel hablas con empresarios de Teruel y la sensación mayoritaria que tengo es que están conformes con lo que se está haciendo con el FIT ahora y antes y lo digo tal como lo pienso y lo he escuchado y luego no olvides una cosa pregunte pregunten a los senadores de Alcañiz a los de Teruel que opinan de Dinópolis y que opinan de la ciudad del motor preguntenles a ellos que también tendrán opinión o vamos a opinar los de fuera de los proyectos que benefician a un territorio como el Bajo Aragón o de Alcañiz preguntenles haga un referéndum en Alcañiz o en Teruel a ver que opinan de estos proyectos y creo que si lo hacen su discurso se caerá igual con Castillo de Laipes muchas gracias muchas gracias señor Oliván a continuación señor Lanaspa dispone de diez minutos para contestar a las cuestiones que le han planteado bueno gracias a todos por el tono de sus intervenciones no sé si ha habido dos grupos que se han puesto de acuerdo en algún tema pero lo que sí que parece es que todos están de acuerdo en que con FITE Teruel está mejor que sin FITE entonces a lo cual a mi modo de ver ya es un buen punto de partida entonces en eso estamos todos de acuerdo ¿de acuerdo? evidentemente igual no me he explicado bien tengo algún grado más de responsabilidad que no solo el de dar la vara entre comillas soy miembro de la subcomisión mixta del Fondo de Inversiones de Teruel y también de la comisión mixta del Fondo de Inversiones de Teruel que acaba esta última decidiendo qué proyectos son los que a los que se les acaba asignando presupuesto por lo tanto tengo algún grado de responsabilidad igual en la primera intervención no se ha entendido así pero tengo algún grado de responsabilidad más de simplemente procurar que la ejecución sea lo más posible desde luego evidentemente el informe de la Cámara de Cuentas está allí como bien decía el diputado Oliván la comparecencia yo o la consejera la solicito en marzo en marzo hubiéramos hablado exclusivamente de la gestión del Fondo del 16 y poco más ahora pues dado el tiempo transcurrido entre medias se ha publicado el informe de la Cámara de Cuentas que luego comentaré desde luego nuestro objetivo con el Fondo de Inversiones de Teruel ha sido incrementar la ejecución lo más posible hemos trabajado para incrementar la ejecución lo más posible y para dar el mayor grado de transparencia a la asignación de los recursos es tanto así que en el Fondo del 18 solo se da en concesión directa el 10% un poco más del 10% concretamente el 10,38% es asignación directa lo demás o son transferencias de financiación a entidades públicas o entidades del Gobierno de Aragón o es concurrencia competitiva es decir la asignación directa se ha prácticamente reducido a un simple 10% es decir lo que hemos tratado es de una asignación mayoritaria vía concurrencia competitiva evidentemente el Fondo de Inversiones de Teruel son 60 millones de euros aquí hemos oído opiniones cada uno lo acabaría destinando necesitaríamos 200 millones para acabar asignando a todos los proyectos que ustedes propondrían evidentemente al final es una cuestión de prioridades nosotros consideramos que bueno una convocatoria de proyectos industriales de IMAX de Masí de un millón convocatoria alternativa plan de mineros dos millones plan de reindustrialización de municipios mineros dos millones convocatoria todo esto son convocatorias públicas convocatoria de ayudas a la inversión dos millones convocatoria de refuerzos eléctricos gasísticos a pequeños municipios un millón convocatoria de ayudas a la mejora de inversión en el pequeño comercio 450.000 euros en fin desde luego alguno de ustedes pues borraría alguna de estas convocatorias y lo destinaría a no sé qué bueno nosotros creemos que es el camino el camino correcto desde luego hemos tratado como bien decía la diputada Vicente en ese favorecer la ejecución y a la vista está el decreto ley que en el año diecisiete en diciembre aprobamos para poder anticipar precisamente el problema que tenían los departamentos que les he comentado antes que al no poder incorporar crédito de un año para otro pues tenían mucha dificultad en ejecutar antes de fin de año mediante ese decreto ley se ha permitido anticipar en las convocatorias el dinero a los adjudicatarios y eso nos ha permitido que en el fondo del diecisiete que sin duda bueno el fondo del diecisiete finaliza en diciembre del diecinueve espero la legislatura que viene a estar aquí cuando les dé la ejecución del fondo del diecisiete seguro que va a ser más alta que la del fondo del dieciséis en cuanto a las recomendaciones de la cámara de cuentas evidentemente nosotros como gobierno de aragón cualquier recomendación que provenga de la cámara de cuentas y que se suponga una mejora en la gestión del fite pues nosotros la vamos a considerar la vamos a considerar teniendo en cuenta que todo esto hay que tratarlo o consensuarlo con la administración general del estado ya les he dicho que en la comisión es paritaria entonces somos dos administraciones comisión que se reunirá antes de fin de año pues para analizar todo este informe de la cámara de cuentas sí que allí hay que tener cuidado porque claro uno lee partes del informe pero al respecto una crítica que hace el sistema contable debería permitir y que me ha nombrado el diputado Vicente el sistema contable debería permitir un seguimiento eficaz de los ingresos y de los gastos asociados a los proyectos del fite no se preocupe que ya lo permite si lee la alegación número dos de la interventora general de la comunidad autónoma verá en la propia alegación como el sistema contable permite un seguimiento eficaz tanto de ingresos como de gastos asociados también hay algo evidentemente en esta época yo no era responsable de una compañía no formaba parte de dicha compañía es su material y en la época a la que hace referencia el informe de la cámara de cuentas del año 9 al 15 que es cuando Suma empezó en el año 2009 pues el informe finaliza en el 2015 ahora sí que soy miembro del consejo de administración de la compañía concretamente presido el consejo entonces sí que me dolió la crítica a la morosidad un 40% evidentemente es una morosidad muy alta yo no voy a decir que no es alta pero sin embargo les voy a leer el tribunal de cuentas fiscalizó la actividad crediticia del instituto de crédito oficial en el ejercicio 2016 y pone en reunión del consejo de ministros celebrada se aprueba instruir al instituto de crédito oficial a la puesta en marcha antes del 15 de junio 2010 un programa de financiación cuya finalidad será la concesión de operaciones tanto de inversión como de liquidez para pymes y autónomos en condiciones de mercado los fondos destinados a esta financiación serán aportados por lico es decir más o menos el mismo objeto que tiene suma bueno pues el informe de fiscalización del tribunal de cuentas dice aproximadamente dos tercios de las operaciones vivas a final del ejercicio 2016 estaban en una situación de mora dos tercios el 66,6% nosotros teníamos un 40% de mora o en suspenso es decir tienen que tener en cuenta que su material en esos años en plena crisis pues intentó con los órganos de gestión que tenía evidentemente acertar en todos los proyectos de inversión no acertó o sí que acertó y luego las cosas se torcieron pero son préstamos de riesgo y como ejemplo tenemos el ICO que en esa misma época tuvo un 66% de mora o en suspenso no sé si tenía alguna cuestión ah sí al comentario del proyecto del millón y pico del Gilo Calagua el Gilo Calacuenca la Mocha le quiero decir que ese proyecto pertenecía al Fondo de Inversiones de Teruel de 2015 fue reprogramado y fue para la residencia de la tercera edad de Calamocha evidentemente nosotros no lo asignamos porque la comisión que asignó el Fondo del 15 fue en mayo de 2015 antes de las elecciones entonces es un proyecto que evidentemente a nosotros nos pareció desmesurado había no sé si una dotación ahora no recuerdo bien si era un millón o un millón y medio la dotación que tenía y fue reasignado para la residencia de tercera edad concretamente se dejó una pequeña cantidad para la redacción del estudio de viabilidad o del proyecto que fueron 100.000 euros y el resto se trasladó a a la residencia de la tercera edad de Calamocha y bueno en principio pues creo que con eso simplemente pues termino ya tengan en cuenta que el Fondo de Inversiones de Teruel pues lo que estamos trabajando con la comisión en Madrid es sobre todo sobre todo para agilizar la firma es decir estamos convencidos de que el siguiente en el año 19 lo firmaremos en el primer trimestre de 2019 y lo que les he dicho ya conseguimos aumentar en un año el periodo de ejecución y en la propia comisión lo que haremos es definir la consideración de que proyectos pues pueden incluso superar ese periodo de ejecución es por eso que les he dicho que el año 17 tendrá una ejecución más alta que el año 16 sencillamente porque nos va a permitir reprogramar todo aquello que ahora se está ejecutando el fondo del 17 a lo largo del 18 y no o haya bajas en las adjudicaciones o algo no se llega a ejecutar lo vamos a poder reprogramar ahora o a principio del 19 y todavía tendrá el año 19 para ejecutar es decir es muy fácil o es muy probable que el año que el fondo del 17 alcance cerca al 100% de ejecución o bueno si no es el 100% pues muy cerca de acuerdo muchas gracias muchas gracias señor la naspa la naspa a continuación suspenderemos durante dos minutos